Hola a todos los fans de Lego, en el día de hoy les traigo mucha más información que se estuvo filtrando, si quieres conocerlas, quédate y sigue con el video. Antes de comenzar, les quería mostrar estos posters de los personajes de la película de Lego Ninjago, en mi opinión están buenísimos, me gustó de que a cada personaje le pusieron como una especie de descripción, que opinan al respecto. Ya espero de no hablar más sobre esta película, así que les pregunto, ¿qué expectativas tienen para la película? ¿Será buena, mala? Espero sus opiniones. La primera noticia que les traigo, es sobre un set que se llama Movie Maker, es fabuloso, con este set podrás crear tus propios cortometrajes, lo bueno es que habrá dos tipos, uno más grande que incluye, una base, un fondo para ambientar la escena, y una especie de tripié para poder colocar el celular y después otro más chico. Este viene con todo lo anterior dicho, solo que mucho más pequeño, creo que no viene con una base, otra cosa que se me olvidó decirles, es que vendrá con una minifigura, Kai. La verdad viéndolo muy detallado, me gusta la idea, pero me gustaría de que traiga más minifiguras, o si no los mismos personajes pero variados, ¿qué opinan de esto? La siguiente noticia, es una especie de polibar, solo de que este trae una mini cajita con la calcomanía del rostro del ninja rojo, pero no se queda ahí la cosa, cuando la abrís, en su interior contiene la minifigura de Kai, el mismo que les había mostrado anteriormente, también tiene unos accesorios extra, creo de que ya habían salido algunos de este tipo, solamente de otros personajes, me gusta la idea, pero que sean de otros personajes y no de uno mismo. Las siguientes y últimas noticias las puse juntas, ya que no era necesario ponerlas uno por uno y no hacer tan largo el video. El primero es un polibar, pero este trae un llavero del Sensei Wu, antes, habíamos tenido de Batman. Este, no sé si será verdad o si es fake, porque se trata del polibar de Yagi Ant-Man, no sé si lo recordarán de mi otro video de noticias, igualmente les dejo unas imágenes. El siguiente, es otro polibar de Star Wars The Last Jedi, el First Order Heavy Assault Walker, pero ahora en subversión pequeña, y también en esta imagen que encontré por ahí, muestra todos los personajes que van a estar en cada set. Y por último, se filtraron el diseño de la bolsita y la caja de la serie de minifiguras de Lego Ninjago Movie. Para finalizar, que opinan de estas noticias, te gustaron o no, me gustaría saberlo en los comentarios, por cierto, antes de irme, quisiera decirle de que ya somos 40 suscriptores, o sea 40 fans de Lego, les doy muchas gracias a todos ustedes por entrar a esta familia que poco a poco, se va agrandando, ahora si, me despido y nos vemos en el próximo, que será la segunda parte de los sets del 2018.